Y encuentro una granita, y encuentro una granita Y la granita se pone en la tibia Y el sapo, un besito de... Para los que quieran Aquí está su bata, yo ¡Bravo! ¡Grandes! Y vamos a saludar Para los que quieran Aquí está su bata, yo Vamos, ángeles, vamos, ángeles Está presente, vamos ¡Uno, dos y tres! Se vive, se siente, normal, está presente Patinado, uno, dos y tres Patinado, fuerte Patinado, adelante Mire que faltan muchas Adelante, si la piscina es grande La piscina es grande, grande, grande Más, más Para los que quieran Para los que quieran Se vive, se siente, normal, está presente Se vive, se siente, normal, está presente Aquí está su bata, yo ¿Y eso? Pero sonrían, digan gracias ¡Gracias! Por favor, ¿cómo se dice? Por favor, ¿cuál soy yo? Por favor Definitivamente hoy muy feliz con la presencia de las niñas de nuestra normal superior de Fátima De verdad, muy feliz de todo el acompañamiento que hemos tenido hoy en el Día de los Niños Y un mensaje a todos los niños de nuestro Departamento del Atlántico que vamos a seguir trabajando para que tengan todas las condiciones para su desarrollo personal, social, psicológico Y que de verdad construyamos un departamento donde la niñez le proporcionemos todos los ambientes para una vida digna Eso es lo que de verdad queremos en nuestro departamento Que todos los niños, niñas y jóvenes de verdad tengan un desarrollo que permita lograr un departamento del Atlántico donde la gente tenga dignidad ¡Gracias!